Tenemos en línea a alguien que, bueno, desde los equipos y que con el conocimiento es una de las personas que más conoce todos estos temas, está trabajando ya en los equipos técnicos de Alberto Fernández, el ex ministro de Salud, Ginés González García. ¿Qué tal, Ginés? ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? Bueno, la verdad que usted, la última vez que estuvo ahora en minuto uno, dejó un panorama bastante preocupante y desde ese momento ahora han lanzado advertencia hasta mañana ya los prestadores de salud, clínicas, sanatorios, privados. Está el aumento, este desmedido que se ha dado en los últimos días, otra vez de los aumentos. Una situación realmente al borde de la eclosión en el área de salud también, ¿no? Sí, o sea, muy grave, lo vengo diciendo, como lo dije en el rato. En realidad, inclusive, siempre soy moderado, sobre la tristeza, ansiedad, desesperanza, como para agregar, pero bueno, al dirección oficial, las cosas, esperando, y a lo que recién adelantaba, con respecto a la caída de eventos de los medicamentos, que en realidad son caídas de tratamientos, porque son medicamentos periscitos, o sea, hay gente que deja de tratar, se le agrega ahora una posibilidad de caída de la atención de muchísimas clínicas y sanatorios privados, pero privados en el sentido relativos, porque es un servicio público, porque atienden a todos los... A ver, Ginés, estamos con algún problemita para recibir un tema importante, Ginés. Ahora volvemos a llamar. Ahora, ¿cómo me escuchas? A ver, sí, a ver, ahí mejor. No, digo que son establecimientos sanitarios que atienden a pacientes de obras sociales, de PAMI, entonces, están en una situación muy, muy grave, y bueno, y el último golpe de la estampida del dólar, después de las últimas elecciones, hay muchos más problemas, carencia de insumos importados, y bueno, sueldos que no pueden pagar, entonces se han reunido, había una reunión el viernes pasado en Rosario, donde estaban todos los sectores, bueno, y el diagnóstico fue unánime, así no pueden seguir. Así que, y sobre todo, la política oficial del gobierno no hace absolutamente nada, lo cual es una agonía que nadie para, ¿no? Sí, 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 no, no, estoy escuchando, es tremendo. Bueno, ahora, realmente, el otro día lo hablábamos, ¿no?, emergencias por todos lados, hay que tapar agujeros por todos lados, y este que es un tema grave, porque realmente, no solamente va desde suspensión de vacunas, enfermedades que han vuelto, como usted comentaba el otro día, que no había desde hace años, sino que ahora, con una crisis en todo el sistema de salud muy grave, ¿no? Sí, correcto, y no hay ningún intento de solución, porque el virus, nada, no tiene y locutor, inclusive, las obras sociales tienen también un problema gravísimo, gravísimo, hay varias que están técnicamente quegradas, y bueno, yo sé que los dirigentes fiscales viven hablando con los ministros y los ministros tratan de buscar soluciones, pero no le encuentran ninguna, nada, porque es una deuda que tiene el gobierno con las obras sociales, pero una deuda muy grande, que hace años que dijo que se le iba a pagar, y que no, no, con lo cual, bueno, esa deuda serviría que las obras sociales, entonces, se lo usen para pagar a los retadores y parte del sistema, tuviera un poquito, digamos, una función de dinero, que es lo que está faltando, pero al romper la cadena de pago, de todo punto de vista, el gobierno nacional, inclusive, reteniendo dinero que es de las obras sociales, se da cuenta que no solo no hace lo que tiene que hacer, sino que ahora, o es causal de la crisis en otros sectores, ¿no? Gine, ¿qué tal? David Cufrero, saluda, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Y cómo se sale el 11 de diciembre de esta situación? ¿Cómo, qué es el Estado teniendo que poner plata? ¿Cómo, cómo se resuelve? ¿La de las clínicas privadas y las obras sociales? Sí, bueno, primero que nada, es muy difícil, es decir, me había gustado. En segundo lugar, obviamente uno tiene la fuerza de que la gente y el sistema cree, obviamente, en el gobierno no tiene esperanza, pero en el gobierno recircular un poco de dinero, no hay forma, me parece a mí, de hacerlo sin nada de dinero. Y eso es lo que, por ejemplo, anoche tuvimos una larga reunión anoche y ayer a tarde, en el partido justicialista, buscando una alternativa de una nueva experiencia, ¿no? Y ir discutiendo entre todos los equipos técnicos. No va a ser fácil ni va a ser simple, pero por supuesto vamos a hacerlo. Como también lo hicimos en el 2002, porque la circunstancia es bastante parecida desde el punto de vista financiero al 2002, ¿no? Es decir que va a haber que arremangarse y salir con medidas inmediatas, ¿no? En muchas direcciones. No, asegura que... Tapar el hambre, tapar los problemas de salud, digo, en muchas direcciones. Sí, por supuesto, Gustavo. El 11 de diciembre hay que tener un paquete de medidas que es lo que estamos trabajando. Pero además de eso hay otro tema, faltan muchos días, faltan 90 y pico de días al cambio de, digamos, mucho tiempo. Es mucho tiempo. Casi tres meses, ¿no? Es mucho tiempo. Bueno, esto, a ver, a mí no me gusta autorreferenciarme, pero después de las PASO yo hablé y después se enojan, los tildan de golpista, estúpidamente, pero la verdad que el verdadero acuerdo político, si el gobierno hubiera querido, era adelantar las elecciones, realmente, porque los problemas se agravan día a día frente a un gobierno que está sin reacción, aturdido, sin respuesta y que va dejando un deterioro que va a costar mucho más después. Porque es mucho tiempo frente a un gobierno que no tiene respuesta ni reacción. Sí, yo coincido por eso. Porque además sabe que están, además de los problemas que todos mismos, están acumulando un nivel de deuda con todos. Claro. Con los proveedores, con los prestadores. Si el gobierno no paga nada y no se retiene, y está como plata que, como dijo recién, de si tenga deudas sociales, porque la recaudación de los aportes y contribuciones de los trabajadores y los empleadores. O sea, y esto, obviamente, cuando uno llegue, se va a encontrar no solo que no hay un peso, sino que lo único que hay es su deuda, ¿no? Entonces, reafuncionalizar, hacer que vuelva a andar todo eso. Y va a ser un trabajo largo, aunque va a llevar seguramente 60, 90 días, pero intenso, ¿no? Pero con el Estado teniendo que sacar plata del bolsillo del Estado, ¿no, Ginés? Digo, todos, ¿qué más se va a esperar? ¿Que la gente se muera? No, seguro. Además, qué sé yo, cada día, a mí me preocupan tanto los últimos días de los gobiernos como los últimos días de este gobierno, porque al nivel que está de inacción, realmente, bueno, como dicen, hace que cada día sea una nueva tragedia, ¿no? Y eso no puede ocurrir, pero la restablemente no se ve nada para que no ocurra, ¿no? Bueno, Ginés, lo vamos a seguir convocando, porque, bueno, usted es palabra autorizada para hablar con esto, así que, un abrazo enorme, ¿eh? Chao, que sigan bien, ojalá tengamos. Sí, sí, es preocupante, pero, ¿sabe lo que pasa? Yo los noto a ustedes muy preocupados, ¿eh? Hay que escuchar entre líneas y notar la preocupación de ustedes y de muchos otros. Ahora, lo preocupante también es que el gobierno esté totalmente desconectado de la realidad como está, ¿no? Entonces sale Pichetto a decir que no hay hambre en la Argentina porque él se opone a la idea de la iglesia. A ver, ¿en qué momento, en qué idea estamos? Donde Pichetto dice, la iglesia dice que hay hambre, bueno, yo digo que no hay hambre. ¿Qué? ¿Qué lindo nivel de debate que nos propone el oficialismo? ¿No? Bueno, yo me excuso de opinar de eso. Todo bien, pero, sí, la verdad que no, no. Se puede hacer con la realidad cualquier cosa. Claro. No sabe enfrentarla porque uno tiene que enfrentarlo así, en vez de donde esté, y lo que está pasando es eso. O sea, no solo la realidad es práctica, sino que ninguna reacción, ni ninguna cara, ni ningún pecho que se le ponga a la realidad por parte del gobierno, y eso es lo que no puede pasar. Eso es la falta de conducción y la falta de libertad y el liderazgo muchísimo. Y es lo que está pasando. Sí. Abrazo, Ginés, ¿eh? Chao, que sí. Chao, gracias, gracias. Ginés González García está trabajando, es tremendo, realmente, es muy preocupante. Ahora, en este marco, porque acá no solamente hay por parte del gobierno un desconocimiento de la realidad, a mí me preocupa que ciertos medios oficialistas sigan también tapando la realidad peligrosamente, y sigan, y sigan, con el mismo discurso del gobierno engañando a la población. Ahora están con este tema porque le preguntaron ayer a Alberto Fernández, que 20.000 veces ha dicho, le preguntan del debate. A ver, el debate, realmente, el debate presidencial lo voy a decir una vez más. ¿Cómo está armado? No sirve para nada. No sirve para nada. Porque va a ser una exposición de candidatos, como lo pueden hacer los candidatos en las presentaciones que hacen cotidianamente, porque cuando un debate no tiene cruce de opiniones entre los candidatos no sirve para nada. En algunos países se hace. Se sientan en la misma mesa y discuten. En todos los países se hacen. Yo vi todos los debates, cuando a mí me tocaba cubrir las elecciones en España, pero eran debates tremendos. Hoy también lo hacen en atriles, pero creo que quedan pocos lugares donde pueden debatir. Pero puede haber cruces. Pero hay cruces. En Estados Unidos hay cruces. Incluso en Estados Unidos hay debates que no tienen moderadores. Directamente los candidatos entre sí. Pero acá está el debate del 2015 fue realmente espantoso, como se armó. Y el que se va, al menos el que se está proyectando, es de la misma forma, no sirven para nada. Porque escuchar... Bueno, no quiero extenderme. Entonces le preguntan a Alberto Fernández, ha dicho 20 veces, está fijado por ley, dijo que sí. Ahora, responsablemente, Alberto Fernández señaló, esto que hablábamos con Ginés, dice, el momento es tan preocupante que no vaya a ser cosa que un presidente que está y se lo nota aturdido, que no tiene reacción, en un debate donde va a ser rodeado por cinco candidatos de la oposición que le van a cuestionar, en la misma dirección, la política económica, social, bla, 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 y todo, que no sea, dice Alberto Fernández con responsabilidad, no vaya a ser cosa que sea contraproducente para la institucionalidad. Que se vea un presidente mucho más devaluado de lo que está políticamente y que al otro día, bueno, los mercados reaccionen aún peor. Eso es lo que propone, responsablemente, no, salen, Alberto Fernández no quiere debatir, no quiere debatir. Sí, en este momento tiene respuestas y claridad para todo. Y planes concretos y equipos, como hablábamos recién con Ginés, que están trabajando en todos los sectores. Entonces salen los periodistas oficialistas, los del WhatsApp presidencial, que son menos, pero algunos, mamita, mamita, están enseguecidos, enojados con la realidad, enseguecidos. Entonces salen a decir, ah, Alberto Fernández no quiere debatir. No, está advirtiendo de lo que puede pasar a la luz de cómo puede quedar un presidente desgastado y sin reacción frente a cinco candidatos que lo van a cuestionar permanentemente. Y que lo van a dejar en evidencia de lo que es el fracaso. Ahora igual, esos periodistas se están poniendo delante de un tsunami, un tsunami de votos. Se viene una ola tremenda de votos a favor de, al frente de todos, de Alberto Fernández, porque la situación, como venimos describiendo, es tan crítica y hay tanta necesidad de renovar y de esperanza por la renovación, que por más que quieran decir cualquier de estas maniobritas chiquitas que intentaron todos estos años, el peso de la realidad se impone. El peso del proceso social se impone. La crisis es gigantesca. Los problemas son gigantescos. Entonces, por más que estos periodistas, lo que están haciendo estos periodistas, estos medios, es quedar en evidencia de cómo han sido rastreros y operadores y han bancado un gobierno que llegó al país a esta situación. Ya volvemos con el gato.